Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes una idea para hacer una Biblia para los más pequeñitos de nuestra iglesia, de nuestras casas, para poder hacer el repaso de la historia en este mes de julio. Vamos a aprender acerca del niño Samuel y podemos enseñarle al niño en este mes a que nos ayude. Dios se pone muy contento cuando somos ayudantes y también podemos enseñarle al niño a aprender a obedecer. Samuel era un niño muy obediente y vamos a enseñarle a nuestros niños que Dios está contento porque obedecemos. Aquí tengo una Biblia. Esta Biblia está un poco gruesita porque le hemos hecho dos hojas. La primera, ustedes la ven aquí, es la iglesia, el templo donde Samuel, la mamá lo llevó, se quedó en el templo y ahí Samuel ayudaba a limpiar. Aquí le he puesto como un piso a la cortina, le hemos puesto unos columnas. La cortina tenía ángeles bordados con hilo de oro, hemos puesto unos angelitos allí para simular la iglesia. Y de un papel dorado hemos hecho lo que es los muebles que había aquí en el templo, ¿no? Aquí están los muebles, donde se ponían los panes, ¿no? La mesa de la preposición, aquí están los panes, hemos cortado de fieltro, doce redonditos, amarroncitos para que sean los panes, ¿no? Ahí el niño lo puede arreglar. Aquí tenemos una columna también que lo hicimos dorado y el altar del incienso. Bien, para esto, ¿saben qué? Aquí me falta Samuel y el sacerdote Lee. Yo he hecho una bolsita que es de fieltro para poder guardar todo lo que voy a usar para poder hacer aquí. Miren, aquí ya estoy sacando mis personajes. Aquí está Samuel para ponerlo en mi Biblia y también tengo al sacerdote Lee. Muy bien, podemos hacer una escobita. Esta escobita la hemos hecho de fieltro para que enseñemos al niño que Samuel barría el templo, ¿no es cierto? Y podemos pedirle a ellos que también nos ayuden a barrer. Y un pedacito de fieltro que he cortado para que nos sirva como el trapito para poder sacar el polvo que Samuelito usaba cuando ayudaba en el templo. Entonces sacamos nuestros personajes de aquí. Voy a mover un poquito aquí. Y aquí tengo el otro, la otra página de la historia de Samuel. Aquí está el cuarto de Lee, el cuarto de Samuel y aquí vamos a poner sus camitas. Vamos a poner su camita, cada uno en su cuarto. Esto es de fieltro. Todo a las camitas es hecho de fieltro. Le hemos puesto las ventanas, las cortinas de colores diferentes para que se vean como diferentes cuartos. Y podemos acostar a Samuel, ya sea encima o también lo podemos poner debajo de su frazadita. Y también tenemos a el sacerdote Eli en su camita. Y cuando estemos contando la historia que el niño Samuel escuchaba que lo llamaban, el niño se levanta y va al sacerdote y lo volvemos a acostar. Y así el niño puede ir moviéndolos a Samuel conforme nosotros vayamos contando la historia. De esta manera el niño participa activamente con la historia, está atento y va a aprender que también nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Que Dios los bendiga y nos acompañe en este tiempo.